Bueno, tenemos en este momento un medidor de vibración marca Fluke. Él llegó porque no estaba encendiendo, estaba generando un error al encenderlo, ya fue reparado. Entonces lo que vamos a realizar como tal es una prueba de vibración. Entonces vamos a utilizar este esmeril, lo vamos a encender y lo que vamos a realizar es tomar la medición de vibración de la mesa. Entonces pues lo primero que vamos a hacer es encender el esmeril, como podemos observar acá le vamos a dar medida y vamos a oprimirla contra la mesa. Él va a tomar la medida y como podemos observar acá nos muestra la vibración, la temperatura, claro que está en Fahrenheit, pues ya tendríamos que configurarlo para colocarlo en grados centígrados. Y nos muestra que pues como es para verificar que también están los cojitinetes de un motor, nos dice que el rango de vibración como tal que está mostrando es una vibración que está dentro del rango normal. Entonces lo que podemos verificar como tal es que el equipo ya está realizando medición, que al igual podemos entrar en el menú en cada una de las categorías y que podemos realizar también los diferentes cambios. Entonces por ejemplo podemos colocarlo en los diferentes idiomas, podemos salvar y como podemos observar también nos podemos mover por todas las los diferentes menús. Entonces bueno acá pues nos digo que va a hacer la medición pues como no lo estamos haciendo fuerza pues no va a generar ningún tipo de fuerza. Entonces ya con esto verificamos que el equipo se encuentra funcionando, lo cual le colocamos, lo colocamos sobre la esta y él ya realiza la medición como tal. Vamos a observar que también ya nos mostró la medida. Entonces acá verificamos que ya el equipo está funcionando correctamente y lo que vamos a hacer es enviarlo en sitio para que terminen de realizar pruebas en planta.